de alguna forma también el yoga es sinónimo de desintoxicación en varios aspectos cuando hablamos de alimentos cuando hablamos de ruido cuando hablamos de tanta cosa sí sí bueno de lo principal que proponen las la filosofía de lo que cual tenemos que desintoxicarnos es de lo que nos genera ansiedad en la mente entonces estas prácticas que vos mencionas tal cual como el silencio o la música con mantras son eso el yoga explica que la mente es volátil esa es una cualidad de nuestra mente que se va con detrás de lo que sea los sentidos que son como las esponjitas las antenas que nos conectan con el afuera tienen esa cualidad se van detrás de todo lo que aparece entonces estas técnicas de meditación lo que por ahí hacen es desarrollar la habilidad o la capacidad de poder enfocarte en una sola cosa por vez sea lo contrario de lo que somos ahora de lo que propone el mundo el multitask estar en varias tareas bueno el yoga es como lo contrario dice no para que la mente esté desintoxicada purificada como con menos ruido y contaminación bueno practica meditación enfocate en una cosa por vez como la vieja usanza digamos esa esa paz y esa tranquilidad con la que cada vez el estilo de vida que llevamos pareciera que nos lleva para otro lado las urgencias que nosotros mismos hemos fabricado necesidades creadas en realidad tal cual sí esto de que suena el whatsapp y pareciera que si no contestas en el momento se cae el mundo o millones de eso urgencias fabricadas por nosotros entonces bueno el yoga y yo a veces me pienso y me preocupo y lo hablo con mi marido que también es profe de yoga él se llama jorge bianchi bien el juego el yoga será algo que en realidad la gente empezará a buscar más justamente por por el estrés con el que vivimos o en realidad el yoga estará en extinción porque todo nos va llevando algo contrario al yoga que el yoga queda como algo antiguo esto de hacer silencio un rato o meditar entonces bueno si desintoxicar la mente y también a través de prácticas como bueno que leemos qué es lo que le meto a mi mente si bien obviamente está muy bueno mirar series a todos nos gustan películas lógico pero bueno también es no sólo que como con qué alimento mi cuerpo físico sino con qué alimento mi mente mis pensamientos mis vínculos porque también es cierto que somos energéticos es bueno con quien me relaciono esto me me hace bien me llena de ansiedad este estos vínculos o estos hábitos que tengo estas lecturas o mirar todos los días series hasta tarde me llenan de la mente me la desintoxican o no o quedo más cargada entonces bueno esto es una vez es como un estilo de vida que plantea todas estas cuestiones en la que bueno todos somos aprendices y practicantes a la vez una pequeña digresión dicen que cuando vas a dormir o a descansar no es bueno estar con la pantalla del teléfono porque no reposar bien no dormir bien si es verdad pasa eso es cierto hay estudios que dicen eso sí que yo no sé muy bien científicamente pero lo he leído pero no me acuerdo la terminología pero es verdad que incluso si te desvelas a la noche dicen que no prendas el celular porque las luces del celular el cerebro identifica como que es de día ya hay luz bueno entonces como que hay algo que se activa a nivel no sea hormonal o del sistema nervioso y hace que menos te puedas dormir entonces a la noche o si te desvelas mejor quedate nada que hace la persona que está con sustanciada con el yoga y depende de la rutina que tengas pero si lo ideal sería tener ser medio regulado en los horarios porque la persona que está metida de lleno con el yoga o que practicamos yoga somos personas que al otro día si nos queremos levantar medio temprano para hacer nuestra práctica espiritual antes de que empiecen y decir meditar leer es como que tienes tenés esa necesidad de que antes de ir a trabajar o antes de que arranque tu primer contacto con el mundo exterior querés levantarte temprano a meditar y a leer algo algo para vos espiritual entonces bueno la idea no es acostarte muy tarde no digo que siempre se puede hacer en y me estoy poniendo de ejemplo pero si es lo que uno intenta hacer lo mejor posible un poquito en tu intimidad hay en tu casa un lugar para meditar si nosotros tenemos un altar este con con bueno nuestras este imágenes este las fotos de nuestros maestros espirituales y demás y eso está en el living así que cada persona que va a nuestra casa en realidad lo ve en otro momento estuvo atrás el altar más íntimo más para nosotros pero después como realmente la mayor parte del día estamos adelante en el living que están y vienen atrás decidimos no que queríamos ponerlo adelante a pesar de que por ahí van visitas y no todo el mundo está familiarizado pero bueno también es lindo y es nuestro estilo de vida así que está adelante y nosotros nos sentamos ahí en el living hay una alfombra también hay sillones pero por ejemplo a mi marido le gusta aceptarse no en el sillón en la silla a mí me gusta sentarme en un almohadón citó en el piso este y ahí hacemos nuestras nuestras meditaciones correcto sí habrás conocido a ivona ambrosius si la conocí una gran gestora de dios de gano si si ella tenía un lugarcito en su hermosa casa frente a plaza italia totalmente vidriado donde se meditaba en un espacio verde con el sol con todo eso lo conocí eso tengo no conocí el espacio pero toda la gente que conozco que ha conocido ese espacio bueno ella fue pionera del yoga en tres arroyos todo el mundo que la ha conocido y ha conocido su espacio dice que sí que era maravilloso y que ella era un ser luminoso bueno ella ha estado en india también bueno blas bianchi también fue como pionero alicia quintela o ábalos sí son personas que han marcado un como el comienzo del yoga entre desarrollos y referentes en lo de ivón conocí a alguien de la cual no me olvido más mi esposa mucho mucho más que yo porque la marcó mucho que fue indradevi indradevi si la cual estuvimos hablando mucho tiempo por mi función periodística o de acercamiento a ivón por esa tarea no pero este y le hemos visto en conferencias en escenarios saltar del escenario de sus 80 y algo de años al piso demostrando los beneficios que de la vida de la vida y físicamente en ese sentido increíble bueno indradevi también tiene muchos libros y bueno la primera formación que yo hice de yoga todavía era una bibliografía indradevi que realmente se conocía se usaba era y bueno también todas las todos apreciamos a indradevi porque aparte de mujer no sólo que en esos años sino traer el yoga que antiguamente era sólo practicado por hombres y después hoy por hoy la mayoría de la gente que practica yoga son mujeres se ha invertido eso pero esto que vos decís es increíble porque la gente que practica yoga sin sin no es que el yoga hace milagros ni nada por el estilo pero es cierto que a un nivel de salud física y corporal es cierto que mantiene tus articulaciones con muy buena calidad de rango de movilidad la musculatura se mantiene fuerte y flexible a la vez y nosotros por ejemplo también hay un maestro conocido internacionalmente a yengar que murió hace pocos años y es increíble ese hombre hasta muy avanzada su edad seguía practicando yoga y gozaba de muy buena salud entonces sí es cierto que incluso aunque no creas en lo espiritual así solo te acerques por el yoga al yoga por un nivel físico también tiene muchos beneficios a nivel corporal practicar posturas de yoga sí 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 esas posturas que al principio parece muy difíciles de realizar luego se facilitan mucho con el ejercicio con el asesoramiento de quienes saben también en tu caso tu esposo sí así es así es las posturas de yoga que es verdad uno las mira en el libro en las fotos del libro decís tengo que llegar a hacer eso no es algunas cosas son imposibles bueno pero hoy eso cambió y la difusión del yoga en ese sentido avanzó mucho antes no había mucha técnica no había un estudio de lo que es la biomecánica o la quinesiología dentro de las asanas o posturas de yoga entonces las técnicas que más o menos te daban eran muy rudimentarias y bueno uno practicaba yoga pero es cierto que a nivel físico de alineación de la postura no siempre era muy adecuado y puede ser que te lastimarás practicando yoga de hecho hay como un poco esto de hay una de ahora ya no tanto pero antes había una desconfianza del yoga en cuanto a lo físico si me hará bien si me hará mal si me voy a lastimar hoy por hoy hay muchas hay muchos profesionales de la salud que practican yoga y que se han metido en la cuestión de diseñar contenido de brindar formaciones que gracias a dios he tenido la posibilidad de formarme con esas escuelas con profesionales y ya no importa tanto hoy por hoy hacer la postura final o decir guau qué postura que hago que parece una acrobacia sino lo importante es que vos puedas hacer el estadio de la postura que llegues a hacer es decir capaz que la postura máxima está acá pero vos por ahí te tenés que quedar un escaloncito o dos más abajo trabajando para llegar a la postura final pero dos escalones más abajo practicando lo que es biomecánicamente correcto y kinesi o lógicamente o no me quiero meter con esa palabra kinesiología porque los profes de yoga no somos kinesiólogos nunca se reemplaza obviamente una cosa por otra para pero lo digo para que se entienda hoy hay un estudio científico mucho más avanzado que para que incluso hace que nosotros y a la gente a la cual enseñamos pueda practicar con mucha más seguridad y confianza de que no se va a lastimar ha avanzado mucho el yoga en ese sentido sí pasa por ejemplo o les ha pasado ustedes que asisten deportistas a practicar el yoga porque lo favorece su actividad sí sí tenemos personas que practican triatlón deportistas médicos kinesiólogos que han practicado y practican con nosotros mismo los mismos médicos o los mismos kinesiólogos nos mandan personas para que practiquen sí porque realmente a nivel corporal así seas deportista o te hace muy bien el tema de la respiración amplía el cabal de respiratorio si si amplía logras ampliar tu tu capacidad pulmonar digamos respirar más tranquilamente más ecuánimemente se respira por la nariz y además te ayuda a concentrarte y no desesperarte por ejemplo entonces en el momento de una competición si estás más tranquilo más enfocado y bueno además que te mantiene también más flexible este o sea el deportista necesita también esa cuota de flexibilizar su cuerpo no sólo tonificarlo a través o el deportista por lo general siempre hace el mismo movimiento no sea alguien que corre si levanta la rodilla y la baja entonces hay ciertos músculos que están sobre estimulados bueno en la práctica de yoga esos músculos que los deportistas tienen sobre estimulados por repetir siempre el mismo movimiento en las clases de yoga pueden estirarlos este revitalizarlos y es muy bueno el complemento sí estaba acordando cuando decís esto de los deportistas un caso concreto hace poco tiempo se jugó la copa américa de fútbol se definía por penales y había un jugador de la selección argentina se llama montiel que es famoso para no derrar ningún penal y en un momento determinado cuando le preguntaron si había algún secreto dice que a él le enseñaron respiración en el momento antes de patear el penal respiración, concentración y se lo ve cuando uno después sabe eso y ve algún video como está en otro mundo hasta que suene el silbato que tiene que patear y dice que eso lo ayuda muchísimo a él la concentración que es uno de los temas que también es muy importante hoy para tener un desempeño general bueno en todas las actividades la concentración increíble eso sí, sí ah bueno no sabía lo de montiel es una respiración profunda y la acompaña con algo más seguramente bueno es genial eso es eso, es a través de la respiración realmente hoy ya está comprobado lo que los yoguis y esto es real lo que los yoguis decían antiguamente que sabían ellos porque sí por no sé bajada de no sé lo sabían ellos por práctica por mucha práctica personal lo que sabían intuitivamente hoy por hoy está comprobado neurocientíficamente que la respiración tiene implicancias en el sistema nervioso entonces vos podés lograr bajar las pulsaciones relajarte mismo frente a no sé personas que sufren ataques de pánico por eso es que se dan o en un momento tan estresante como estar por patear un penal en una final está comprobado que vos si podés acceder a tu respiración podés acceder a tu mente y a tu sistema nervioso o a tu cuerpo sutil digamos entonces sí, realmente es es súper importante la respiración y esto que traes también, perdón sí, sí pero, espera sí me dijiste perdón porque justo ya ahorita boca pero no me quiero ir de ese tema o sea, ahora comprendo todo lo que vos decís científicamente por qué hace lo que hace o por qué hizo lo que hizo claro aprendimos un poco a ver cuál es que no es solamente respirar como cualquiera sino que tiene un sentido no, claro porque en realidad uno cuando somos bebés ya nacemos respirando o sea que no habría necesidad de que alguien te enseñe a respirar porque ya todos el sistema nervioso lo hacemos involuntariamente correcto pero lo que uno hace a través de las técnicas de respiración es voluntariamente adrede, a propósito meterse en la respiración que ya es involuntaria sí pero con la técnica de la respiración vos te metés y a propósito la modificás la alargás la haces más profunda hay respiraciones con sonido la acortás le das como más cuerpo o sea muchas cosas que vos voluntariamente lo haces para tener un efecto para causar un efecto y hoy por hoy hay estudios en el cerebro todo que se ve la diferencia entre alguien que practica respiración y no hay una respiración que es diafragmática diafragmática que viene se toca de diafragma la respiración por ejemplo hay una técnica actoral que usa eso ustedes seguramente en ese sentido deben tener perfectamente diferenciado los tipos de respiración de respiración bueno el diafragma es un músculo que se le dice que es un músculo respirador porque es un músculo inhalador se llama así como los abdominales son músculos exhaladores el diafragma es un músculo que está en esta zona como debajo del corazón que es inhalador y en realidad el diafragma lo usas siempre para respirar lo que sucede es que si vos tomas conciencia del diafragma ahí podes otra vez direccionar mejor tu respiración siempre lo usas cuando respiras pero se llama diafragmática la respiración en el sentido que vos sabes que hace el diafragma donde está y como direccionarlo mejor cuando inhalas esto es muy interesante a mi me gusta el tema de la respiración el diafragma baja cuando el diafragma baja los pulmones por explicarlo fácil quedan más despejados porque el diafragma bajó y vos llenas podes llenar más de oxígeno tus pulmones cuando exhalas el diafragma sube y los pulmones por decirlo de una manera fácil no les queda otra que exhalar el dióxido de carbono pero si el diafragma es un músculo que sube y baja durante la respiración es un músico la sesión le puso